El día de ayer, la verdad que tuvimos la oportunidad, y por eso fuimos a Nueva York, de celebrar esto, que es una, mira, se llama Upfront, pero para explicarles más es una cuestión que se le presenta a los clientes, para saber cuál va a ser la nueva programación de nuestra cadena Univision para este año y el próximo. Exacto. Y entre esas cosas que se dieron, pues, ¿por qué no comienzas, mi queridísimo Luchito? Esta programación que viene de Univision, de verdad, está para alquilar Balcón, porque está buenísima, y con una de mis favoritas, nada más y nada menos, que Marjorie de Sousa, que va a presentar, y el título está perfecto, el de su nueva telenovela, que se llama Hasta el Fin del Mundo, todos nosotros estamos hasta el fin del mundo. Pero mira, en este momento, con nuestro presidente Alberto Shurana, ahí está. Porque ella llegó, ella va a ser una chocolatera muy famosa. Y le lleva el chocolatito. Y le lleva su chocolatito. Y le lleva su chocolatito. ¡Mira, hombre! El hombre más envidiado de la fan de la tienda en este momento, Beto. Oiga, jefe, si el postre era el chocolate, ¿para qué quiso más postre? No, no, con el plato fuerte, así es el postre. Exacto. Y después de eso, Alan, Beto, ¿se acordó de lo que iba a decir o ya...? No, digas, te puso, después de que se va a Marjorie de Sousa y que se despide, que se vea guapísima, se queda así como todavía, como 10 segundos, Beto, ah, caray, ah, caray, ah, caray, y luego ya retomó, por supuesto, ahí están las imágenes, ahí están las fotos, y la verdad que fue un momento espectacular, porque, ya sabes, que fue un momento espectacular, muy tranquila, muy como si nada, y Beto, pues, esperaba un abrazo, y un piquito, pues, no le cae mal a nadie.